Confirmados 28 casos y 2 muertos de influenza en Chiapas Hasta estos momentos se han confirmado 28 casos de influenza y desafortunadamente 2 muertes por esta enfermedad. Presentan programa interno de protección civil para temporada de incendios. El Instituto de Protección Civil de Chiapas presentó en el marco de la reunión con Supervisores Regionales del Programa Interno de Protección Civil para la Temporada de Incendios Forestales 2014 que concentra los criterios de trabajo para reducir las afectaciones durante la próxima temporada de incendios en el Estado. ¿Necesario que el SAT capacite a tortilleros? Es necesario que el Sistema de Administración Tributario SAT brinde las herramientas y capacitación para que el gremio que agrupa a los industriales de la masa y la tortilla realicen el cambio de a la facturación electrónica, principalmente a los pequeños comerciantes. En noticias del carácter deportivo, Espericueta debutará en el Villarreal. El centrocampista mexicano Jonathan Espericueta debutará con el Villarreal B para el duelo de la Liga ante el Español B como parte de la jornada 27 del Grupo 3 de la Segunda División de España. Y por último, en noticias del carácter internacional, el presidente de Ucrania cede y anuncia elecciones anticipadas. Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania, anunció que se celebrarán elecciones presidenciales anticipadas. Es la principal demanda de la oposición en un mensaje a toda la nación.